El noventa y uno, el catorce, y el cuatro por parte del equipo de Nippon, Profe Charlie. Bueno, pues ya estamos en vivo y en directo, y vamos a ver qué dice el árbitro cuando haga su ocarina, y arrancamos a rodar el balón por parte del terreno de juego del equipo rojo, que es París, marcador dos por cero en estos momentos. Nippon, uniforme blanco, contraatacan. Nippon defendiendo por medio de Edwin, hace el paso lateral de la derecha, tratando de sacar el balón. Un toque hacia atrás, ahora la tiene... Cuadrado la perdió, y bueno, por ahí creo que es Edwin, no. Edwin, sí. Un gran proyecto allá en un equipo de primera división de la UPCL. Saludos desde Rinconada, amigo Cache. Ahí están los saludos a través de la costa TV Veracruzana. Y se viene el equipo Nippon buscando acortar distancias, Profe Charlie. Gracias, ahí estamos presente en esta gran final. A ver quién se lleva el pastel y sus cerezas, con un marcador de dos por cero, global seis. El equipo París, cuatro, el equipo Nippon con uniforme blanco. Y ahí está la sirena, viene el centro. Ahí ataca Nippon por conducto de camisa número ocho, que es Oscar. Ataca Elías. Calcetín. El calcetín presente. Calcetín, calcetín. Ataca la pinta por conducto de Esou. Ahí viene Nippon. Hacia atrás, lateral de la derecha con Edwin. Nuevamente cuadrado. Al lateral de la derecha, viene el centro. Hay una infracción. Edwin va a hacer su disparo de derecha. Ahí se acerca. Cuadrado. Defendiendo Nippon. ¡Esparo! Así es. Porteros hizo presente. Calcetín desde el balón. Ahora va atacando Oscar. Va Edwin. Lateral de la izquierda. Defendiendo los rojos. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahora sí. Ahí la cámara de Ibarra presente en esa jugada. Muy, muy rápida la jugada, profesor Charly. Y mientras tanto, vamos a ver si hay saludos. Saludos para la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Vamos a ver. Un saludo también para nuestro buen amigo Arturo, que no vino en esta ocasión, profesor Charly. ¡El Toby, Toby, Toby! ¿Dónde andas, Toby? Saludos para Marcos Púas. Jesús Olivares y Marcos Púas, también parte del equipo de La Costa TV Veracruzana. Saludos para ustedes dos. También te faltó alguien. ¡Angelito! Chucho Contreras dice saludos a Othniel López, el calcetín. Dice Caro Soto, saluden a... Aquí ponen funfu, profe, ¿o es kunfu? No, es kunfu. ¡Ah, kunfu! ¡Ah, kunfu! Chucho Contreras, saludos a la porra de París desde Toluca, profesor Charly. Bueno, ahí está Toluca. Saludos para los exalumnos de la Escuela Ricardo Flores Magón. A ver, refirme. Saludos para los exalumnos de la Escuela Ricardo Flores Magón. ¿De parte de qué? De parte de su director, que aquí está observándolos, viéndolos, y sabiendo que siempre el deporte es parte de la formación de ustedes. ¡Eso, excelente! ¡Pues todo, ahí están los aplausos! Ahí también se viene Juan Oscar Pérez. Saludos a Sammy desde Monterrey y parte de Gillo y Juan Oscar Pérez. Ahí están los saludos hasta Monterrey, Nuevo León y Monterrey, Monterrey. Bueno, también saludamos a Meda Maya por allá. Saludamos hasta Aguascalientes para nuestro buen amigo César Olvera. Hasta Tijuana también nos vamos para nuestro buen amigo Armando Hernández en Ciudad Juárez, Achemo. Saludos, estamos aquí en Rinconada, Veracruz. Transmitiendo en vivo de todo color este gran final de finales entre el equipo nipón, camisa blanca, el equipo París, camisa roja, contraataca por allá. París por conducto de camisa número 10, que es pulido. El arquero hace su despeje. ¡Lléguale, lléguale, lléguale! Ahí está Nipón mandando el despeje largo al arquero. Dos manos. Ahí viene el calcetín contratando la de la izquierda hacia el corte, media cancha por conducto de Oscar. Oscar el tiro. Hacia adelante. Contraatacando. Nipón quiere acercarse. Está muy cerca Oscar. Pierde el balón. Calcetín ahora conduce el balón. Es en corto, lateral de la derecha. Se permita. Quiere hacer la pinta. Hacia atrás. El balón la tiene el arquero. El balón la tiene el arquero. Hace el peje de manos corto hacia el lateral de la derecha por conducto de Oscar. Oscar hace su disparo. Ahí está la defensiva. Viene el disparo como venga. Marcador oficial, profesor Charlie, para la gente que lo sigue a través de la costa TV Veracruzada. Dos por cero, París. Global. Cuatro. Nipón. Seis. París. Goles anotados por camisa número nueve, Elías. Y camisa número cuatro, Carlos. Es el marcador hasta el momento. Dos por cero en este lapso. Balón que le corresponde al equipo. Rojo. Saludos hasta Toluca. Gracias por sus mensajes. Saludos hasta Cuernavaca. Saludos. Saludos también para Nevada. Y Kansas. Para nuestro amigo Mario Toño. Y Benjamín Trujillo Radilla. Viene el disparo. Razo por conducto. De Elías. De Elías. De ese derechazo. Calcetín buscaba el despliegue. El balón a la deriva. Ahí se quedó sentido Elías con un cañonazo que le dejaron. Vamos a Edwin. 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 Cerquita la bala por parte de Edwin, profesor Charlie. Ese derechazo llevaba mucha candela. Toque por parte de Elías. El despeje. Buscando por allá a Carlos. ¿Hacia dónde? Hacia Edzu. Elías la pide. Ahí está el balón. Elías para el balón. Hace el despliegue. Va con todo ahí cuadrado. El portero la tiene en sus manos. Hace el despeje rápido. El toque para allá. Flakis. Flaká. Y en el portero. ¡Uy! Ahí me lo receta. ¡Ándale, muchacho que dice ahí, caché. Tenemos saludos, profesor Charlie. Gracias. Cristina Fernández. Saludos a Jordan y Johan. Chucho Contreras. Saludos para Ruth y Yunuen. Y Carlos Soto. Saluden a Iker Canelo. Ahí están los saludos a través de la costa TV Veracruzana. También tenemos aquí saludos Brian Mora. Saludos a Chilorap 279 desde Canadá. Ahí están los saludos desde Canadá. Bienvenidos al Profe Charlie. Las cápsulas informativas del Profe Charlie presente en todos los eventos. Transmitiendo en vivo y en directo en Rinconada, Veracruz, México. De parte de Brian Mora, ahí está. Vamos a ver, es Chilorap, es famoso por acá. ¿Chilorap es? Chilorap. Chilorap. A ver por ahí, si los que tienen un rap, rap, rap. Para que se escuche. A ver, este, sonido BG de León. Juan Oscar Pérez, Profe. Saludos al papá de Mono que le picaron 100 abejas y resistió Calviño de parte de Mono. Bueno, ahí están los saludos. Bienvenido. Pero no eran abejas malignas. Ahí conduce Oscar. Ahí la lleva. Disparo. Vamos a ver. París no puede. Vamos a ver otra vez. Disparo por parte de París. Calcetín la tiene. Calcetín hace la finta. Corte derecha, izquierda. Hace el corte y la defensiva. Y el arquero hace su despeje. Largo. Cabezazo por parte de la ofensiva. Contraataca de derecha. Viene el disparo. Saca la defensiva. Bien amarrado. La media conduciendo. Hacia quién? Hacia Elías. Tacando el balón. Elías. Hacia el calcetín. Calcetín el pase. Elías hace la finta. Atrás, 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 atrás. El corte se prende. Y el árbitro dice vámonos para allá. Armando Sánchez. Un saludo para Neva, Chevo y Víctor desde Cuernavaca de parte de Armando. Ahí están los saludos hasta Cuernavaca, Morelos. También saludamos allá a nuestra amiguita Alicia Juárez y Hermila Radilla que se componga. Vamos. Profe Edwin ha estado muy cerca de clavar a por ahí un tanto. ¡Ahora! ¡La garra afuera! Y la cámara lo pesca con el camarón en la mano. ¡Cache! Lo atrapó profesor Charlie. Astrid Valdez. Saludos para Tita. Ángel Rodríguez Ochoa. Saludos a Chilo Rap de parte de Ito desde San Diego, California. Profesor Charlie. Gracias. Los saludos hasta California. Saludos para los buenos amigos allá del equipo de San Pancho que también tiene mucha flota allá en Estados Unidos. Vamos a ver disparo de París y queda ahí en la barrera solamente. Calcetín buscaba algo más. Y ahí está marcando una falta a favor del equipo de Nipón. Un saludo para Martín Díaz que nos ve a través del streaming de Facebook, profe. Gracias. Saludos. Ahí la porra pide cambiar a jugadores dando. Saludos para FC Pumitas Fortín. Saludos también para el contador Héctor Eduardo Ruiz. Disparo de París y ahí queda la pelota. Se encuentra el balón ahí, pero bueno, no pasa nada. Contraataca París. Sigue el balón. Sigue el balón. Por conducto de Carlos. Ahí seguimos con los saludos de parte... Vamos a ver, Juan Oscar Pérez. Saludos a Ciro Gómez, que no lo dejaron salir por Mandilón. Aquí dice... Ay, sí, no sé. Si te vienen a contar cositas malas de mí, van a todos a volar y dirles que yo no fui... Y se viene Elías, profesor Charly. Vamos a ver. Con todo, con todo. Elías de Zurda. Hace la finta. Bien, y bueno. Extrae uno. No le dio, profe. Toque de primera. Elías hace la finta. Contraataca. Marcador cerrado. Caché dos por cero. Y esta rosca se está cocinando. Aquí en Rinconada, Veracruz, México. En vivo y a todo color por la Costa TV Veracruzana y Deportiva. Efectivamente, marcador seis a cuatro a favor del equipo rojo. Para los que nos siguen a través de esta pantalla. Cuatro, el equipo Nippon, el equipo blanco. Y se viene el contragolpe por parte de Nippon. Bien la defensiva. Bien, hace ahí la... La finta. Cuadrado. Y está marcándole una falta. Allá estaba cuadrando, haciendo la finta para que sea culminada la jugada. Pero ahí se atraviesa un jugador. Cometen una infracción. Y es lo que está sancionando el árbitro de este encuentro. Se acerca por ahí. ¿Quién? ¡Derecha! Pega en la barrera. Pega en el montón. Y bueno, otra vez otra infracción. Y seguimos con los saludos, amigo Caché. Tenemos aquí a Antonio Campos. Saludos a mi primo Gerson Díaz. Saludos Gerson García. Ahí están. Ahí están los saludos, Gerson. Vamos a ver Edwin. Vamos a ver qué intenta Edwin. Disparo directo a la barrera. Profesor Charlie la tiene Elías. Dos contra dos. Se lleva su marca. El arquero se encuentra el balón. Y bueno, no pasa nada. Bueno, ahí está una infracción. Lo agarran fuera de línea. Y se viene otra importante apretando el equipo de Nipón. El equipo blanco va a dos abajo en el marcador. Quiere acercarse. Pero bien cubierto ahí el arquero con sus defensivos. Dos por cero en este momento, Caché. Dos por cero en este momento, Caché. Ahí estamos cerquita, profesor Charlie. Queda la plota disparada. Cerca y la porra prendida. Ese es el ambiente en la tribuna, Caché. Viviendo estos grandes momentos. Ahí se viene nuevamente Nipón. No da por perdido nada, profesor Charlie. Así es. Ha hecho el esfuerzo ahí. Este Edwin se le ha negado ese gol que ha buscado. Pero bueno, yo creo que en un momento va a mirar el balón en la portería. Chucho Contreras dice saludos a Tanga, el flamante goleador de París. Es que hay dos Carlos. Llevaba tres. Llevaba tres. Sergio Giovanni Domínguez. Ronsón, saludos a mi primo Neva desde Chicago. Ahí están los saludos desde Chicago, profesor Charlie. Gracias a todos los amigos de Chicago. Aquí les mandamos un saludo en tierras veracruzanas. Viene el disparo de zurda. Por ahí se defiende. Va con todo. Y la va a peinar y sale el arquero con todo. Dos manos. Despeje y lavado. Saludos de Cardenia. Saludos de este Cardel dice por ahí Melvin Hines. ¿Cómo viste la jugada esa, Cache, ahí en la cámara? Estaba viendo los saludos, profesor Charlie. Mil disculpas. Aquí también tenemos a Fernando Peralta. Saludos a Chilo Rap de Santa Fe Clan. Buenos saludos hasta Santa Fe. Seguimos con los saludos mientras se recupera. Bien, vamos a mandar un saludo a Nido Águilas de allá de Mérida, Yucatía. Saludos para el buen amigo, amiguito Dodi. Saludos para el doctor Raúl García. El doctor Sacre, el doctor Lalo. El equipo Tobis presente. A ver si me mandan por ahí la información cómo quedaron. También para el equipo de Real Madrid Orizaba. Amigo de Pei. Pei. Aquí Juan Oscar dice saludos a mi papá Reyes. Que Dios lo bendiga mi viejo y feliz día de las madres el martes. Fernando Peralta, saludos a Chilo Rap de Santa Fe Clan. Ahí está Fernando. Los saludos para Chilo Rap. Aldair Baez, saludos para Teto y Fercho de parte de sus amigos los carpeteros que estamos en Baja California. Ahí están los saludos hasta Baja California. Jorge Luis Jiménez, un saludo a Pichita desde Oaxaca. Ahí está también los saludos de Oaxaca, Oaxaca. Saludos para nuestro buen amigo Margarito Pajarito Bazana hasta Córdoba. Ahí tenemos los saludos de Oaxaca, Oaxaca. Saludos para todos ustedes. Saludos para nuestro buen amigo Manuel Flores Cortés allá en Córdoba, Veracruz, México. Un abrazo desde Rinconaba, Veracruz, México. Transmitiendo en vivo y de todo color en esta gran final de fútbol de salón. Donde está un gran, gran, gran ambiente. Cache allá en las tribunas. Y llegaron las botanas, Cache, atrás de ti. Ya llegaron las botanas, profe. Hágale el gasto aquí a mi compa. Ahí se lo dejo. Vamos a tomar unas fotos por acá. Que se oiga, que se oiga. ¡Ven, ven, 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 ven! Bien, pues vamos a continuar las acciones con un marcador 2 por 0, favor Rojos de París. Goles anotados por camisa número 4, Carlos, y camisa número 9, Elías. Presente, 2 por 0, marcador global, 6 París, Mipón 4. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Bien, ya todo en orden, ya están sacando la casta a los chavos para culminar este gran encuentro. Ahí está, los chavos del partido sacando al Can. Vamos a mandar también saludos hasta Villahermosa, Cárdenas, Tabasco, Tenosique, Tabasco, para el golpe traidor. Aquí les manda saludos su tía Mirna. El disparo del arquero, balón arriba, a dos manos, Calcetín a la deriva, hace la finta, el corte. Hace el arquero, Mipón despeja, balón en juego, lateral de la izquierda. El disparo arriba elevado, Calcetín buscando el balón, hace la finta, viene el corte. ¡El disparo a la mano del arquero! Allá buscando el empate, sacando el balón, el equipo de París con camisa roja. Atacando por acá, buscando a Elías, viene el disparo. Elías, atrás, con todo el disparo, Calcetín. Contraataca, Nipón, Shakira, a Shakira le mandan saludos. Ahí está, ánimo, chavos, dice. Balón a favor de los rojos, despeje, buscando ahí, Calcetín de cabeza. Contraataca, contraataca, Nipón, Shakira, para Pulido. Bueno, pues, muy intenso este gran encuentro. El arquero, a las manos, nuevamente el arquero, sacando el balón, despeje como venga. Ahí camisa, Elías. Elías, Elías hacia dónde, buscando el balón. Elías tiene el balón con el Calcetín, Calcetín de primera, hace el toque. El balón lo tiene ahora Nipón. Este arroz se está cociendo. Y la porra candente, buscando el ánimo, el ánimo. No soy esa porra que se oiga, que vibre, esa gran emoción. El balón, cuando saquen al campeón de este gran torneo de liga. El balón por aire. Ahí buscando, Carlos, hace el disparo. Buscaba por ahí, Neva. Neva es tuyo, llévala. Ahora contraataca, Shakira. El equipo Nipón quiere acercarse en el marcador. Hace un corto, viene el disparo. El arquero, tranquilo, dice déjamela. Balón a la derecha. Buscando Elías. Elías hace la finta, el corte se pasa. Media vuelta, el arquero. Dos manos abajo. Disparo. Ahora bien. Hacia atrás. Hacia el Oli. Calcetín. Ahí está. Dispara. Pulido, la anterior y la deja. Se pasa el balón y luego viene. Contraataque, el disparo. Ahora, contraatacando Nipón. Lateral de la derecha. Hace el corte, el arquero. Viene. Disfrutando bien el balón. Lealmente. Fair play. Hace el disparo con todo. Ahí pulido. Oscar defendiendo también. Sacando el balón arriba. Cerquita la bala, profesor Charlie. De ahí, por parte del equipo Nipón. Apretando con todo. Gran cierre por parte de los dos equipos. Dos por cero. Engañoso. Y no se deja. Han tenido la oportunidad. Este, este, ¿cómo se llama? Edwin. Ha tenido varias. Pero no. Se le ha negado. Dice el árbitro. Un balón. Ahí está buscando balón. Se detiene por el momento. El encuentro. Y seguimos mandando saludos, profesor Charlie. Ahí patrocinadores oficiales de este evento. Claro que sí, Cache. Nada menos y nada más que electrónica. Torres en calle principal. Calle 16 de septiembre aquí en Rinconada, Veracruz, México. También tenemos a Panadería Chicalpa. Vayan por su pan. Aquí lo vas por el pan. Panadero con el pan. Pan, pan. ¿Va a salir, doñita? No, no salgo. Ahí está. También saludos para Antojitos Carolina, que por ahí ya nos mencionaron que vamos a ir a visitarlos. También tenemos a Mayra Novedades Bazar La Vía. Accesorios Gaspar y Funeraria Millán, Cache. También ya tenemos aquí Sport Rivers, que muy pronto abrirá sus puertas para todos los amigos deportistas. Ahí van y hagan su solitud de sus uniformes. Calcetín con el balón. Hace el corte. Buscando el balón. Hacia atrás. Ahí con todo Chago. Chago con el balón. Ahí también está cerca Pulido. Sale avante por allá. Camisa número 11, que es Giovanni. Giovanni al centro. Ahora viene Nipón buscando el centro, buscando Pulido. Pulido hace la pinta, el corte. La defensiva sacando avante el balón por conducto de Calcetín. Calcetín se acerca. Hace el corte. Bien cruzado. Parece, 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 parece. Aparece el balón en el arquero, Cache. La tuvo Elías, portero, hizo lo suyo. Aprovecharon y se ve Nipón. Disparo. Vamos a ver, prepara. Ahí queda. La disparo por parte de Cache. Dice el árbitro, adelante. El árbitro dice adelante. Y mira el ambiente en la porra. El ambiente en las tribunas, Cache. Esa es la emoción de una gran final. Presente, Villit. Leoncito. Saludos, señora Claudia. Presente en este gran evento. La Costa TV Veracruzana le da la bienvenida. Atacando Elías. Hace el disparo. Gol. Gol, 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 gol. Elías, Elías, Elías. Lo mata, lo mata. Rojos de París, tres. Nipón, cero. Esto es por cortesía de Elías. Electrónica Torres en calle principal, 16 de septiembre, aquí en Rinconada, Veracruz, México. Presente, Panería, Chicalpa. Antojitos, Claudio. Carolina, presente. Esa emoción, Cache. Esa emoción de la tribuna. Fenomenal. Entrega. Vamos a ver si la tiene París. Vamos a ver por ahí. Buscan a Calcetín, Calcetín. Le cometen por ahí una falsa. Al número 10, Profe Charlie. Es correcto. Bueno, a este gran ambiente de las tribunas. Así es como me gusta este gran público que se entrega animando a su equipo de sus amores. Esta es una gran final, digna de ver. Y claro, la puede ver a través de la Costa TV Veracruzana. Bueno, pues una invitación de Electrónica Torres, el señor Rómulo. Bueno, pues gracias por preferirnos. Y aquí estamos nuevamente en Rinconada, Veracruz, México. El árbitro dice, juegue. Balón desviado. La cubre. El balón coquetea cerquitita de la línea. Y bueno, nadie, ninguno de Nipón se acerca. Y claro, el balón le corresponde ahora a Nipón. Algo dijo el árbitro por ahí, Cache. Cerquita pasó ese balón, Profe Charlie. Y solamente nos emocionó a toda la gente que estamos disfrutando de este gran partido entre estos dos equipos. Dignos de una gran final, Cache. Directo desde Veracruz. Las palmeras jarochas aquí, Profe Charlie y Cache. Presente en este gran evento. Y ahí está rápidamente jugando el equipo. El equipo de París buscando ampliar la diferencia, Profe Charlie. ¡Uy! Bien, suelta la pelota del portero. Se viene Nipón, gana París. Y es falta rápidamente. Cobra, viene por ahí el número 10. Así es, Carlos. La pierde. Ataca Nipón. La defensiva. Atacan los rojos de París. Lateral de la derecha ahora. Hace el corte, la pinta. Bien. Hace el pase para quien. Bien, hacia atrás. Con, con quien hace. Movido el balón. Ahí está pendiente. Camisa número 4, que es Carlos. Cache tiene a la deriva buscando el pase. Ahí tiene el balón, el arquero. Cache se atraviesa. Le duele, pero bien amortigua el balón. Quiere ganar. No importa que le golpee el balón. Lo aguanta. Ahí atacando Nipón. Lateral de la izquierda. Ahí tratando de que no pase, Carlos. Y una falta. Y ahí saludos. Luis Méndez. Dale, Chaki. Luis Javier Gómez Velázquez. Echele Nipón. Aldair Ibaez. Saludos para mi compadre, José Delgado. Y Juan Oscar Pérez. Saludos. A Mini, a Mini Paine que le pega a su mujer. Algo así. Por ahí le pusieron. Si me vienen a contar cositas malas de mí. Vamos a todos. Y el balón. Muy serguitita. Cache. No ha querido entrar esa pelota para favor de Nipón. Viene Elías. Y a Cacetín. ¡Boo! 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 No fue calceró. ¡Boo! Entonces ¿por qué no me dice? Quiero verla. Fue el equipo. El equipo de París, Mente. ¿Qué equipo de París? El equipo de París. De Tanga. De Tanga. Bueno, la Tanga se hizo presente. Yo me equivoco con Calcetín y Tanga. Como esa vez estamos platicando, Cache. Que emoción, que emoción La tanga y el calcetín presentes en este gran partido Saludos Nery Van Persie dice Hasta que metes una Tío Elías Sergio Giovanni Domínguez Saludos para Pinky Y su mayate cuteño Trunkies desde Texas Ahí estamos, saludos Juan Oscar Pérez, saludos a tanga Que no tocó la pelota jamás Claro que sí, acaba de meter un gol Juan Oscar La tanga metió un gol Se hizo presente la tanga Marcador Profesor Charlie, marcador oficial 4 por 0 Y esto ya está casi por Resolverse Ahí está La tanga, viene, preparan Gana el equipo nipón Buscando y peleando hasta el final Como se debe de hacer Pulido tratando de aminorar Ahí está Edwin Sale avante Viene el arquero Con todo pudor y color y sabores Viene el disparo Ataca, esto otra vez París Los rojos encendidos La porra también Y tiene su público La tanga La tanga aquí Tiene su público Que le está echando sus vivas Balón atacando nipón Lateral de la derecha Ahí está pulido Está Chaga Está cuadrado Que le pasen el balón Calcetín buscando No, no es la tanga Otra vez la tanga Cachi buscando Que se perfile Ahí está el número 4 Enfrentándose De los dos equipos Bien gana el equipo El arquero de nipón Vamos a mandar al trazo Largo Disparo Rebote Para el equipo de París Sin ningún problema Se viene rápidamente El arquero de París Con Y se acabó Profesor Charlie Ya el campeón De liga El equipo De París El equipo rojo Gana Por un marcador 4 por 0 4 por 0 Global 8 8 a 4 Y ahí de manera El fair play Por parte de los jugadores Felicitamos El profe Charlie Señoras y señores Miércoles 11 Iniciamos La liga infantil Juvenil Y femenil A las 7 de la noche Miércoles 11 Iniciamos Liga infantil Juvenil Y femenil 7 de la noche Me imagino Que aquí En la cancha Y ahí está Señoras y señores Ya se viene La premiación Para los campeones Tanto de copa Como de liga Excelente partido Por ambas escuadras Profesor Charlie El equipo de nipón Tuvo varias Que pasó Cerquita de la línea Y no quiso entrar Así es Cache Bueno Un digno rival Nipón Nunca aflojó Y siempre estuvo encima Desafortunadamente Se le negó Ese gran gol Que le hiciera la diferencia Pero ahí estaba El aguerrido París Camisa roja Se enciende Los bomberos Te alaban Y sobre todo David Vamos a un corte comercial Y regresamos Con la premiación A través De la costa TV Veracruzana Vamos a un corte comercial ¡Vamos! ¡Vamos! ¶¶ Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 amigos. Buenos días amigos. muy buenas noches. les saluda el profe Charlie. bueno vamos a entregar la premiación siguiente que es para él goleador el artillero número uno y que tiqui 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 donde andas tiqui tiqui del equipo parquecito a ver que se haga presente para que reciba su premiación por conducto de la directiva de esta gran liga que ha pugnado porque siempre existe el deporte en esta región de Rinconada el cual pues les pedimos atentamente su colaboración para que sigan ingresando al crecimiento de esta liga ya sea fútbol, soccer, fútbol de salón y bueno pues le hacemos la cordial cordial invitación para que se inscriban este miércoles por ahí ya tenemos el dato primera llamada segunda llamada para tiquitiqui tiquitiqui el romperredes de este torneo profesor Charlie ahí para la foto a ver ahí está la foto felicidades tiquitiqui ahí está tu premiación para el siguiente romperredes la famosa tanga del equipo París campeón de este gran sorteo donde la tanga sigue su presente que hubo tanga como estas ya te descontaron lo que quedaste de ver pero no importa quedó algo alcanzas para las teles tanga ahí está la foto a ver la foto ahí sale tanga tanga algo para que sepa el público de esta gran emoción mira ahí están las cámaras no pues gracias a mis compañeros que me apoyaron sin ellos no pude no podía lograrlo es un gusto saludarte nuevamente tanga después de aquella práctica se va muchas gracias felicidades bienvenido ahora quien sigue equipo maceros el tercer lugar Puchungo ahí está Puchungo se lleva al tercer lugar profesor Charlie esta noche bueno ahí está su prevención por conducto de señor Rómulo allá miren pongan esa capa para que vean la cámara por favor Puchungo de Rómulo aquí mire estamos donde la cámara de la Costa TV y la foto ya no se ha completado Rómulo vamos a ver aquí completamos saludos 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 a la gente que nos sigue a través de las redes sociales profe Charlie que bonito se vivió estos partidos una gran emoción en este último encuentro pero más más dramático ese cuando iba marcador adverso y remonta el equipo empata nos vamos al manchón de los penaltis y ahí está la premiación para mi amigo Puchungo tercer lugar tiene que ir pero gracias quien sigue equipo canteranos de copa a ver ya está la cámara nos tenemos que acercar a la cámara campeón de copa maceros por conducto de quien está que se escuche la bulla señoras y señores un aplauso para maceros que se llevaron el campeonato de copa profe Charlie ahí está ya yo verdad a ver ya yo algo para el público que sepa de tu actividad del día de hoy no por todo bien pues mi apoyo mi equipo algo especial algún saludo para la banda de los Padre fue campeón bueno pues ahí está ya yo les mando un saludo como quería un poquito sentimental un fuerte reconocimiento al árbitro central del encuentro profesor Charlie bueno no lo dejen solo que se vaya solo es otra cosa Jesús Mejía Chucho Mejía saludos compadre y ahí se viene la premiación por parte del subcampeón 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 sub ok ok profesor Charlie invitamos las cámaras invitamos a la gente que lo siga a través de la Costa TV veracruzana también nos encuentran en que otras redes sociales ay caché caché por favor en todas donde te agarre tu móvil porque qué tal si estoy donde no hay señal efectivamente aprovecharle bueno que lo gusten por YouTube sigan que más y ahí van a ver los goles de 15 goles de estas gentes oye admirable reencuentro admirable reconocimiento por este gran esfuerzo de ese gran equipo desabonadamente los manchones de penalti es el voladito los arqueros también y desde luego el balón en las redes que el pueblo invitar a la gente que nos sigue a través de la Costa TV veracruzana que inscriban a su equipo profe Charlie para el siguiente torneo desde donde estamos rinconada Veracruz México para la gente que nos sigue Chicago California estuvieron muy atentos a la transmisión claro que sí un saludo para Nebraska Nevada ahora que se presente el segundo lugar equipo que pase Bichow equipo Nipon ahí está Bichow para la cámara ahí recibe su premiación por parte del señor Rómulo Torres y ¿cómo te sientes? al cien al cien alguna palabra di algo chingen su madre todo chingón chichamaco censurado nos van a censurar la página de la transmisión ya va oye ni hablar es la expresión miércoles once iniciamos la liga infantil juvenil y femenil siete de la noche la invitación para que inscriban a su equipo profe Charlie es correcto gracias a la invitación cordial don Rómulo Torres para que se reinicie este gran encuentro de fútbol salón y fútbol soccer me parece efectivamente infantil juvenil y femenil es correcto y aquí entra educación y deporte exactamente profesor y esperemos nos inviten a una transmisión para ver cómo se disputa también en el categoría femenil hay muy buenos partidos femenil y varonil porque hay dos pero vamos a ver qué dice el público no digo al público el subcampeón el subcampeón subcampeón que venga el equipo subcampeón que es París no qué pasó qué pasó y no el campeón el campeón el campeón el campeón y bueno subcampeón ah el campeón el equipo el campeón ahora sí ya nos aclararon ahora sí yo pensé porque me iban a dar un jaloncito de orejas pero bueno aquí estamos mirando a las cámaras por favor aquí vamos a entrega del premio ahí está por parte de ahí está posando para la cámara el buen amigo número 10 algo 20 para acá compadre cómo te sientes por este campeonato contento feliz tu nombre completo para que sepa la gente o más bien el apuro Ocnie López González alias Calcetín 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 bienvenido amigo muchas gracias por recibir a la cosa TV de la Cruzana el profe Charlie bienvenidos felicidades a la verdad ahí está el bicampeón profe Charlie ahí está imágenes a ver que se oiga esa porra a ver a ver chicos que se oiga bien aquí vamos todos vale venga y con eso despedimos la transmisión a través de la Costa TV Veracruzana esto es la Liga de Salón aquí tenemos una bebé quiere decir algo que muchas gracias por mi papá que me está apoyando tanto que muchas gracias por mi papá que me está apoyando tanto órale sigues estudiando bueno gracias ahí están las palabras del Peque y con esto nos despedimos Cache muchas gracias por la atención a todas las amistades de Rinconada y toda la gente que estuvo a través de sus móviles con estos saludos el extranjero un abrazo para todos ustedes aquí nuestro buen amigo José Vázquez mejor conocido como Cache 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 pero que Cache donde vamos y el profe Charlie Charlie Fer mucho gusto profe nuevamente juntos y bueno nos vemos en la próxima señoras y señores miércoles 11 iniciamos Liga Infantil Juvenil y Femenil 7 de la noche es la cita a través de Rinconada y la Costa también saludos a la cámara principal ahí está Luis Ibarra hasta la próxima amigos saludos para sonido y leoncito Oscar León que bonita se ve y ya miro que la mire y me sonreo le guste y me gustó está como pa' mí como pa' que viva aquí en mi corazón y hacerla feliz es cuestión que quiera y le entrego todo yo sabré cuidarla mi amor quererla a mi modo pero pero a la antigüita bonita a la antigüita serenata besos flores y cartitas tengo mucho amor en mi vida pa' tirar pa' arriba pero a la antigüita bonita a la antigüita usted no es opción es un privilegio si me da el honor de tenerla yo voy a quererla bonita pero a la antigüita y por un calibre cincuenta chiquitita es cuestión que quiera y le entrego todo no sabré cuidarla mi amor quererla a mi modo pero a la antigüita bonita a la antigüita serenata besos flores y cartitas tengo mucho amor en mi vida pa' tirar pa' arriba pero a la antigüita bonita a la antigüita usted no es opción es un privilegio si me da el honor de tenerla yo voy a quererla bonita no es é ¡Suscríbete al canal!